Teresa Macián, mayoría de edad. Eran las 11 menos 20 de la noche. Ahí estaba Adriana, sentada en la mesa de la cocina, tratando de ignorar los ensordecedores gritos que venían del salón por parte de sus padres. Debería estar acostumbrada, ya que, últimamente, esas discusiones formaban parte de su día a día. Pero seguían afectándola tanto como le hicieron el primer día. Hace casi un año, cuando su hermano mayor Dani sufrió un accidente de tráfico. Dentro de 10 días exactamente se cumplió un año desde su fallecimiento. Aunque a ella le pareciera que desde que Dani no está hubiera pasado por lo menos un siglo. Su hermano era para ella todo lo que sus padres no eran. Se preocupaba por ella y la cuidaba, ya que ellos nunca lo hicieron. Su padre ponía la excusa del trabajo, pero Adriana sabía que era mentira porque siempre que volvía a casa por la noche, le veía en un bar no muy lejos de su casa, tomándose unas cervezas con sus amigos. Su madre, en cambio, no salía de su habitación. Según ella, estaba muy ocupada. Cansada, se levantó de la silla bruscamente y subió las escaleras corriendo, como si tuviera prisa por llegar a su habitación y poder salir de esa tortura diaria que estaba acabando con ella. Llegó a su habitación y cogió el móvil. Encendió la pantalla y el primer mensaje que salía era de un hombre que no supo reconocer. No le sonaba de nada, pero le extrañó el mensaje que decía ¿Vas a salir esta noche? Era jueves 22 de abril y no tenía pensado ir a ningún sitio esa noche. Pero lo único que quería en ese momento era salir de su casa y sin pensárselo dos veces le respondió Sí, ¿por qué? Y más tarde añadió ¿Quién eres? Unos minutos después, recibió la respuesta. El mensaje decía Si te veo en Hills, esta noche me presentaré. Hills era una de las pocas discotecas que había en el pequeño pueblo de Mallorca en el que vivía Adriana. No había muchas más opciones dentro de ese pueblo, así que aceptó. Esperó media hora hasta que sus padres se fueron a dormir mientras se preparaba. A las 11 y 27 de la noche salió por la puerta de su casa y se dirigió calle abajo hacia donde estaba la discoteca. Estaba lloviendo y por la calle no había nadie, así que trató de darse prisa para llegar cuanto antes. Llegó y se sorprendió por la cantidad de gente que había en la salida. Intentó abrirse paso entre varios grupos de amigos que esperaban ansiosos por entrar. Pudo colarse entre la multitud y pasar. Le encantaba esa sensación. Al entrar sentía la música que salía por los altavozes retumbar en su interior. Una música tan alta que no la dejaba ni oírse a ella misma al hablar. Las luces de colores que recorrían todo el local. Las voces y los ruidos de la gente. Todas esas cosas que hacían que al estar ahí dentro todos sus problemas desaparecieran durante unas horas. Lo que no sabía es que esas horas lo cambiarían todo. Se acercó a la barra a pedirse una copa. Estaba apoyada, observando cómo la gente bailaba y se movía. Todas parecían muy felices desde su perspectiva. Cuando de repente un chico, algo mayor que ella, se le acercó y le pidió que la siguiera. Ella dudó por un momento. No sabía si sería la persona que esperaba. Pero le dio igual. No tenía nada que perder y aceptó su propuesta. Llegaron a una sala mucho más tranquila, al lado del baño. Ahí no había nadie. El chico se le acercó y le dijo al oído. No quería que nadie más la escuchara. Te veo un poco amargada. Creo que tengo algo que igual te podría interesar. Adriana se quedó un rato pensando mientras le miraba fijamente. Tras unos segundos, respondió decidida. Muchas gracias, pero no lo necesito. Estoy bien. Él trató de insistir un poco más, pero vio que no estaba funcionando. Ella no parecía mostrar el más mínimo interés. Vio como este chico sonreía de repente. No entendía nada. Y le preguntó, ¿te pasa algo? Él seguía sin responder. Por lo tanto, Adriana se cansó y se marchó. Estaba volviendo a entrar a la pista de baile cuando el mismo chico se le acercó y le dijo, Sígueme. Estaba segura de que volvería a intentar venderle, así que para quitárselo de encima le dijo, No sé ni cómo te llamas, déjame en paz. A lo que él respondió, me llamo Gonzalo. Fui amigo de tu hermano. Adriana, al escuchar esas palabras, se quedó paralizada mientras Gonzalo avanzaba hacia la salida. Unos segundos más tarde logró reaccionar y se fue con él. Estaban ya fuera de la discoteca y escuchaba un pitido constante en los oídos. Cosa que siempre le pasaba al salir de ahí. Se alejaron un poco más de ahí y se sentaron en un banco. Tenía tantas preguntas que hacerle a ese chico que no sabía ni por dónde empezar. Pero la primera pregunta que le hizo fue, ¿de qué conocías a mi hermano? Creo que nunca me habló de ti y él me lo contaba todo. Gonzalo la miró con cara de pena y le contestó, Tu hermano no te lo contaba todo, por eso estoy ahora aquí, tengo algo que contarte. Adriana solo pudo reírse, le daba la sensación de que ese chico le estaba vacilando y le dijo irónicamente, soy todo oídos. Gonzalo le contó todo. Le contó cómo Dani trabajaba con su padre en un negocio que tenían de distribución de drogas en la isla. Su padre, ahí donde le veía, era uno de los traficantes más importantes de España y su hermano trabajaba con él. Gonzalo sabía todo esto porque también era parte del negocio. Le contó cómo un día una entrega de mercancía que estaba llevando su hermano se complicó y terminó con la vida de Daniel. En ese momento Adriana se encontraba desconcertada. Sentía cómo el mundo se venía abajo a su alrededor y cómo en un instante perdía todas las fuerzas. Su cuerpo dejó de responderle y se dejó caer. Al volver en sí, comprendió que lo que su padre hacía todas las noches en el bar no era jugar a las cartas y su madre no estaba ocupada en la habitación. Las peleas eran porque ella le echaba la culpa a su marido por la muerte de su hijo. Sentía rabia y entonces le preguntó a Gonzalo que por qué había esperado todo este tiempo para contárselo. Me gustaría no tener que involucrarme en temas familiares, pero sentía la necesidad de avisarte, ya que es lo que tu hermano hubiera querido, porque lo único que intentaba era protegerte. Me ha llegado un soplo de que van a registrar tu casa y a detener a tus padres. He pensado que tienes derecho a elegir lo que quieres hacer con tu vida ahora que ya tienes 18 años. Esto es para ti, tu hermano me lo dio para que lo guardara por si algún día le pasaba algo. Ahora que ya sabes la verdad, seré decisión tuya lo que quieres hacer con tu vida a partir de esta noche. Gracias.